... El auto de alguna manera ya está casi listo para el domingo. Sí, estuvimos asentando ayer, el sábado y ayer, y bueno, quedaría hacer una estirada a ver cómo funciona. Bueno, contanos, contale a la gente, a aquellos que te siguen, qué fue lo que le hiciste al auto, si tuviste que cambiar el motor. Bueno, yo a la carrera anterior no pude ir porque la rotura, y bueno, había decidido no correr este año, pero bueno, le agradezco a Miguel Morre que me hizo un motor nuevo, a Esteban Gondra y a los chicos del taller que me lo han armado, y bueno, y acá estamos asentándolo, el motor nuevo, así que con muchas expectativas. ¿Cuántos días requiere de asentamiento el motor Marco hasta que le pueda hacer una estirada más profunda? No, días no, sino uno, es para que armane todo, unos 50, 60 kilómetros para que se armane todo bien, y bueno, ayer justamente se llevó el auto a Esteban, sacó cartas, revisó y estaba todo bien, y se volvió a armar para hoy ya hacer una estirada. Decido recién, bueno, espero que en esta esté todo asentado, que esté todo ajustado, que no te pase como en la última, ¿no? Sí, sí, ahora me queda revisar todo, y bueno, vos viste que esto es factor suerte, pero bueno, vamos a ir con mucha expectativa, y tengo mucha ansiedad de andar adelante. Sabemos que ya la carrera anterior no pudiste subir, la otra tuviste algunas complicaciones, ojalá este domingo esté en condiciones para que, bueno, se pueda llevar a cabo la carrera y que estés más adelante. Sí, sí, cuestión de suerte contigo yo, pero el auto va a andar muy bien, Alteban ha laburado mucho, y bueno, dejame agradecerle a ellos, bueno, de vuelta a Miguel Morra, a mi viejo que nunca nos baja los brazos, y a todos los que me acompañan. Sabemos que estábamos en una jornada bastante complicada en lo económico para poner y comprar un motor nuevo, y todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de correr, ¿no? Sí, yo había dejado, desistido de no correr este año, porque no puedo bancarlo más, pero bueno, gracias a Miguel que me colaboró con el motor nuevo.